Porque la gente nos está respaldando, están desesperados los conservadores. Quieren, a como dé lugar, frenar, detener la transformación. Se están agrupando, se están uniendo porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás. No van a poder porque nosotros tenemos una clave, una fórmula que nos está dando muy buen resultado. Esa clave consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado. Si no hay corrupción y lo que se ahorra se le entrega al pueblo, con eso es más que suficiente. A veces algunos analistas se preguntan cómo es que nos están atacando tanto, un día sí y el otro también, y la gente sigue apoyando. Pues ese es el secreto. No permitimos la corrupción, no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se le entrega al pueblo de manera directa, no a través de intermediarios.